¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mi novio, se llama Bryner López Ay, mucho gusto Un placer Felicidades, mi amor Gracias, papi Qué contento estoy por ti Joven, mucho gusto Wilton Bryner Un placer Y bienvenido a la casa Y bienvenido a la familia Muchas gracias Lo que están aquí Pero pasen adelante, pasen Vénganos Terminen de pasar Mi amor ¿Qué miras? Nada, mi amor Brayner, préstame atención Porque... ¡Brayner! ¿Qué miras? Mis amores Les traje una bebida aquí para que se refresquen Gracias, papi Gracias, señor ¿Cómo la están pasando? Bien Me quedé dormida Estaba súper cansada Ah, está bien No te preocupes Papá Por favor Está bien, mi amor Sigan disfrutando Yo me hago cargo de eso, ¿ok? Agárrame aquí Brayner Agárrame aquí, por favor Voy al baño No te muevas de aquí Está bien Amor, ven Mi amor ¿Qué te pasa? Amor, ¿qué te crees que estás haciendo? ¿Pero a qué te refieres? ¿Ah, sí? Estando en toalla aquí en la casa Ay, por Dios Tú sí eres exagerado Me quería dar una ducha Y vine por un vaso de agua Sí, amor No estoy exagerando Está bien que tú andes en toalla Cuando estamos en la casa nosotros Pero hoy Tenemos el novio Y nuestra hija de visita ¿Tú te piensas que eso es agradable? A mí me encanta Cuando usted está en toalla, mi amor Me fascina Para nuestra hija, no Y no creo que su novio Se vaya a sentir cómodo Viendo a su suegra Ándando en toalla aquí en la casa Ay, mi amor Por Dios Qué exagerado eres Amor, por favor Colabórame con eso Que a ella no le agrada Ni le gusta Por favor Para que ella pase un buen momento Con su amor Ayúdame ahí Está bien Te amo Y yo más Señora, Jenny Sí Discúlpame que vine aquí a la cocina Lo que pasa es que vine por un vaso de agua Señora, ¿le pasa algo? Discúlpame Es que no me siento bien Es que no me siento bien Pero ¿Qué le pasa? Sin quien no me puede contar Es mi hija Me iba a dar una ducha Y salía a buscar un vaso de agua Está incómoda conmigo Me dice que ya no soy joven Para andar Así que Estoy fea Mi esposo también me dice Que estoy gorda No, no No se preocupe Por lo que diga su hija Usted está muy joven todavía Y usted no está gorda Se ve muy bien A medida que tiene Lo que diga su hija Le importa ¿Usted dice? Sí Y lo que diga Winston Su esposo No se preocupe Solamente lo dice Para hacerle incomodar Ay Discúlpame Es que me emocioné Bueno No se preocupe Bueno Me retiro Con permiso ¿Dónde estabas? Mi amor Estaba Buscando un vaso de agua Solamente No te preocupes Bueno familia Les cuento Que ya pronto Voy a exponer El tema Que llevo meses Y meses Investigando Y estoy tan feliz Es una presentación Súper grande Van a estar Todos los de la secundaria Van a estar Los padres también Y por eso Quería saber Si ustedes van Pero mi amor Claro que sí Por supuesto Queremos No nos perderíamos Un momento tan importante En tu vida Claro que estaremos ahí Gracias De verdad Los quiero mucho Bueno Les cuento Que yo Desde que Empezaron a Asignar los asientos Asigné los asientos Primeritos Para ustedes Porque quiero que ustedes Estén ahí Viéndome de cerquita Dándome apoyo Uno de ellos Lo tenía un compañero Y se lo compré Porque No quiero que estén Separados de mí En ningún momento Estoy tan feliz Y la mamá Brian ¿Te pasa algo? No No Seguro Es la calor Sí Ah Sí La temperatura Está un poco caliente Bueno Ahora que me doy cuenta Tengo que entregar Un trabajo del colegio Antes de las 3 de la tarde ¿Me quieres ayudar? Un poquito de refresco Para que se Refresquen un poco Que está bastante caliente Ay sí mamá Gracias La verdad es que Hace mucho calor Y encima de eso Estoy muy estresada Con todas las cosas Que tengo que hacer En el colegio Es mi último año Y estoy tan contenta Ay yo también Mi amor Muy contenta por ti Pero tranquila Todo va a salir bien Tú eres súper inteligente Gracias Con permiso Me retiro Pues sí Te decía que si me quieres ayudar A... ¡Brainet! Mi amor ¡Brainet! ¿Acaso no quieres estar conmigo? Esa bien Vamos a comenzar Claro Pero es lo que parece Últimamente ni me haces caso Estoy hablando contigo Y es como si estuvieras Pensando en alguien más O no sé ¿Qué es lo que te... Sí Sí ¿No quieres hablar? Bueno Yo voy a imprimir Lo que tengo que hacer En el colegio Con permiso Está bien Señor Jenny Brainer ¿Hola? Espere Creo que ahora es mi turno Vamos a ver Ahora Me vas a compartir La ubicación Y así voy a saber Dónde es que te metes ¿Por qué Tienes todos Tus mensajes bloqueados Brainer? ¿Qué me estás escondiendo? ¿Qué me estás escondiendo? ¿Qué me estás escondiendo? ¿Qué me estás escondiendo? Ah, hija ¿Y ustedes venían Por un vaso de agua En la cocina? ¿Qué hacen aquí? Ay, no nada Disculpa Es que Le pedí a Brainer Que me hiciera el favor De bajarme algo de ahí, tú sabes que Dios no me dio mucho tamaño, pero solo eso, con permiso, los tejo. ¿Y por qué estás tan sudado? ¿Te esforzaste mucho bajando lo que sea que hayas bajado del gabinete? Yo sudado, no mi amor, mira, es ahí mismo, solo que ella no tiene mucho tamaño, fue lo que ya te dije. ¿Y el sudor? ¿Cómo le explicas? Eh, parece que no encontraba lo que yo tenía ahí dentro y por eso sube mucho, sí. No, no parece. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así conmigo? ¿No quieres estar conmigo? Dime la verdad, por favor. Ay, papá, estoy tan feliz, tan contenta, estoy muy ilusionada, de verdad, con este proyecto. Tú sabes, todos los meses que me pasé investigando sobre eso para por fin presentarlo mañana. Estoy tan orgullosa de mí y yo sé que ustedes van a estar muy orgullosos. Mañana van a estar todos mis compañeros y los padres de mis compañeros apoyándolos y ustedes también, ¿verdad, mamá? Claro, mi amor, por supuesto que voy a ir. Tranquila, hija, claro que estaremos ahí. Nunca dejaríamos de ir a un evento tan importante. Y además, es el día más importante de tu vida. Así que estaremos ahí en primera fila. Te lo prometo, no te preocupes. Gracias, papá. Reservé los asientos para ustedes porque yo quiero que ustedes estén ahí cerquita mío. Ahí estaremos, cariño. Pero ¿y si le pasó algo? ¿Por qué él no contesta ni ha llegado? Tiene que estar a mi mamá. Brayner. Jenny, ¿y para dónde te vas? Quiero ir a la actividad de mi hija. ¿Tú no piensas ir? Jenny, ¿y por qué mejor no aprovechemos que estamos solos? Brayner, por Dios, aquí afuera no nos pueden ver. Bueno, ¿y entonces? ¿Por qué no entramos a la casa? Estamos solos. Vamos, vamos. No quiero ni pensar qué le ha pasado. Cesarina. ¿Pero qué haces aquí, mi amor? Estamos dentro esperándote. Eso está lleno de gente. ¿Y dónde está tu madre? Ella me dijo que me iba a alcanzar y no ha llegado. Además, no me contesta el teléfono. Ni Brayner tampoco. Yo no quiero empezar sin ellos. Ni quiero pensar que les haya pasado lo peor. ¿Y dónde demonios estarán entonces que no han llegado? Porque ya es tantísimo. Pero no quiero empezar sin ellos. Bueno, déjame ver dónde estará Brayner porque sí le tengo la ubicación, ¿sabes? Aquí está. Vamos, papá, conduce. Sí, mamá, por favor. Bueno. Cesarina, ¿qué es lo que pasa? Dime. Ven, vamos. 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 ¿Qué demonios significa esto? ¿Qué tú haces en la cama? Dime, perdóname, por favor. ¿Cómo tú me haces esto? A tu propia hija o a tu novio. Esto te da muy casas. Y tú engañándome. ¿Qué? ¿Cómo mi mamá? Fue su culpa. Mira, ya te están diciendo estupidezas que fue culpa de nadie. Es culpa de los dos. Pero ¿cómo tú no pensaste en tu hija? Escucha, también no me digas mi amor. ¿Y tú? ¿Ese fue la confianza que se te dio en esta casa? Cuando se te abrió la puerta de esta casa, se te dijo que esto es una casa decente. Señor, perdóname. Mira, te voy a decir. ¿Tú sabes por qué yo no te saco a patadas de aquí? Por respeto a mi hija. Porque no la quiero ver sufrir por un canalla como tú. Pero a eso no se le hace a un hombre. ¿Cómo tú vienes a la casa de tu novia a meterte con tu suegra? ¿Qué demonios te estaba pasando a ti por la cabeza? Tú no tienes escrúpulos. Tú no tienes vergüenza. Te voy a pedir encarecidamente que te largues de mi casa. Porque si me quedo viendo tu cara dos segundos más, te juro por la salud de mis ancestros que te voy a... Así que lárgate de mi casa. ¡Llárgate! Que te huyas de mi casa. Tú. Mi favor. Ya a esta no te la voy a perdonar. Tengo uno por mi madre que no te la perdono esa. ¿Tú no pensaste en el sufrimiento que le ibas a causar a Césarina? ¿Qué calenturas que tú tienes que no puede aguantarte o meterte con alguien de la calle que no sea con el novio de tu hija? Es un monstruo, mamá. ¿Qué es per eso de ti? Mi favor, mi amor. Lo que acabas de hacer no tiene perdón. Te barataste en nuestra familia. ¡Cabaste conmigo! Mira, Jenny. Te lo voy a pedir lo más tranquilo posible porque se me está subiendo hasta la presión. Quiero que te vayas de la casa. De mi amor. Pero ¿cómo diablos te está pidiendo una oportunidad? Tú lo que debiste pensar es lo que estabas haciendo. Te estabas revolcando con el novio de tu hija. Y eso no tiene perdón. Quiero que te largues. Y te vas a ir de mi casa como él mismo estás. No te vas a llevar ni siquiera un pantalón de aquí. Así que lárgate, Jenny. Vete que no quiero volver a ver tu cara. Lo siento mucho, hija. Mi amor, por favor. Te dije que no me digas, mi amor. Y espero que estés conforme con lo que acabas de hacer. ¿Qué demonios te echaba pasando aquí por la cabeza cuando le hiciste eso a tu hija? Jenny, tú eres una mujer mayor. Y ese era el novio de tu hija. Y mira lo que acabas de hacer. Destruiste nuestra familia. Pero espero que ese gusto que acabas de coger te dure para el resto de tu vida. Podemos arreglarlo, mi amor. Tú y yo no vamos a arreglar nada. Y tu hija te vas olvidando de ella porque no quiero que la vuelvas a ver jamás. Y esa casa, esa puerta y esa entrada, olvídate de ellas. Porque el día que te vuelva a ver parado ahí, te juro por Dios que no sé lo que voy a hacer contigo. Pero no va a ser nada bueno. Así que te voy a largarse de mi casa. Mi amor, no. ¡Lárgate! ¡No, no, no! Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Jenny, yo ya me voy. Mis padres me están esperando, así que ya tengo que ir. Ay, no, esto no puede ser. Papá. Lo siento mucho. Mira, no quiero que llores por un patán como ese. Y por tu madre. Olvídate de tu madre. Yo siempre voy a estar aquí para ti. No te va a faltar absolutamente nada. Tú sabes que yo siempre he estado aquí. Lo que me duele es que hayas tenido que pasar por algo así. Pero imagínate, si te hizo eso con tu madre, cuando estuvieran en una casa, te iba a hacer eso con todo el mundo. Así que no quiero que sufras por ese hombre. Vamos a salir adelante tú y yo. Yo no te voy a abandonar. Y te voy a traicionar tampoco. Déjame, papá. Déjame, papá. Déjame, papá. Te voy a estar conmigo. Tía, déjame ser mejor.